¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy les traigo un Storytime. Ya les había comentado anteriormente sobre esta historia, pero creo que ya llegó el momento perfecto para contarlas. Pero antes de contar mi historia, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Siempre estaré activa en Instagram, así que no olviden seguirme en Instagram. Trato de ser más activa en Twitter, estoy publicando más tweets, pero aún no le agarro el gusto. Pero no importa eso. También les quiero desear un feliz día a todos esos papitos y a esas mamitas que son padres y madres para sus hijos. Tengan un feliz día. Espero que la pasen o la estén pasando muy bien o que la hayan pasado. Porque puede que lo vean este video mucho después. Pero con todo, tengan un feliz día. No demoremos más y comencemos el video. ¿Cómo comenzó? Cuando una vez yo fui al médico general acompañada de mi mamá. Y asistí al IES. Pero a esto ustedes se preguntarán, ¿qué es el IES? El IES es el instituto... Mejor les voy a buscar qué es lo que dice San Wikipedia para que luego no digan que yo me invento las cosas. ¿Les parece? Porque una vez me confundí y en vez de quichua dije quechua y casi me ahorcan. Así que perdón a toda esa gente que se enojaron. El IES es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es una entidad autónoma que forma parte del Sistema de Seguridad Social del Ecuador. Y es responsable de aplicar el seguro universal obligatorio según la constitución de la república vigente. Ahora sí, ya que les dije el IES, les voy a contar por qué yo fui a una cita médica. Como les dije, como yo estaba pagando este seguro desde que tuve esa cirugía, que no esperaba tener, que también se les dejaré una tarjetita aquí arriba para que vayan y véanle qué pasó allí. Y yo iba a citas constantes solo para checar que estaba bien de colesterol, que estaba bien de la sangre, que no tenía anemia. Todo este tipo de cosas que normalmente cuando estás en la universidad y no estás viviendo así como que con tu papá y tu mamá al mismo tiempo, ya no tienes la misma nutrición y bueno, todo eso. Y siempre estaba bien. Resulta que en una ocasión mi mamá me acompañó y dijo, ¿sabes qué? Quiero que a mi hija le den una cita con el dermatol. ¿Cómo? Ya les conté en unos videos anteriores que también les dejaré la tarjetita por aquí arriba sobre mi hiperhidrosis. Si quieren saber qué es hiperhidrosis, igual ya saben la tarjeta ahí arriba. Entonces era por eso y porque según mi familia a mí se me estaba cayendo el cabello más de lo normal. Según yo, no. Primero tengo que comentarles que cuando van a Lies tienen que llegar media hora antes de la cita. Es decir, en mi caso yo tenía la cita a las 7 de la mañana. Tenía que estar allá a 6 y media de la mañana para que me atendieran las enfermeras, me tomaran la presión, me tomaran el peso, la altura y toda esta información se la permitieran directamente con el doctor. Les recuerdo que yo para esa época yo todavía estaba estudiando en la universidad, pues yo tenía clases como a las 11 y media, una. La cuestión es que después de esta cita yo me iba directamente a la universidad y ahí iba a esperar hasta que me tocara las clases. Llegaron las 7, no me atendían. Llegaron las 8, no me atendían. Llegaron las 9, no me atendían. Llegaron las 10, no me atendían. Y lo que más me sorprendía es que llegaban pacientes después que yo y se iban antes. Y mi mamá también estaba como... ¡Basta, pasanda! O sea, todos pasan menos tú. En eso va y le pregunta a una de las enfermeras y la enfermera le va a preguntar a la doctora. Y aquí fue donde se armó. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasó? Mi mamá es un alboroto que ustedes no se imaginan. Estuvo haciendo un alboroto junto con otros pacientes diciendo que aquí no se respetan los derechos de los pacientes. Que yo estoy aquí desde las 6 y media de la mañana y aún atienden a mi hija. ¿Qué es lo que le pasa? Y no que su hija no asistió. ¿Cómo que no asistió si estaba aquí desde las 6 y media? Es que la doctora dice que ella ha estado llamando y que nadie le contestó. ¿Cómo que nadie le contestó? No, nos hemos movido de aquí. Incluso mi hija está sin desayunar y nadie la está atendiendo. ¿Saben qué? Yo no voy a parar hasta que me traigan un médico responsable de este hospital. ¡Dios! Y yo estaba como... ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Claro que mi mamá estaba... O sea, mi mamá estaba en todo el derecho. Yo tuve que haber estado allí. Pero yo... ¿Qué es lo que sentía? Por favor, trágame tierra. Ya me quiero desaparecer. Y mamá... O sea... Era básicamente un motín contra las enfermeras diciéndoles que cómo no van a atender a la hora que indican a sus pacientes. Imagínense, yo ya llevaba ahí desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 y media, 11 que estuve esperando y nada que me atendían. Entonces, mi mamá que tanto reclama, que reclama, que reclama, que reclama, que reclama, que reclama... ¡Pum! Y dice, ok, páselo a su hija. Y ahí sí, como que todos se calmaron y que ya les iban a atender y shalala, shalala, shalala. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo fue la reacción de ese doctor? Primero les quiero decir que fue una doctora. Entonces, pues la doctora no me atendió bien, que digamos. Me pregunta a usted, ¿para qué vino? Yo, vine porque tengo un problema con el mal olor de las axilas. Ah, ya. Y también porque mi mamá dice que se me está cayendo el... ¡Ah, ya! Y me comenzó a jalar el cabello y yo como... Niña, no se le cae el cabello. Y yo, pero es que dice que se me cae más de lo normal. Y me comenzó, jala, jala. Y yo... Es que sí, se me está cayendo. No, es que yo lo estoy... Yo soy su médico y yo sé lo que estoy diciendo. Y no se le está cayendo el cabello. Ok. Y eso básicamente fue la atención de la doctora. Ah, y me olvidé de un punto. Ah, por aquí veo que usted está mal con el peso. Está teniendo sobrepeso. ¿Quiere que la remita para nutrición? Sí, sí, sí. Quiero que me la remita para nutrición. Sí, ella lo necesita. Bueno, gracias. Por favor, llama al siguiente paciente. O sea, fue la peor doctora del universo. O sea, no tuvo ningún tipo de tacto conmigo. Yo toda nerviosa. Y básicamente no me dijo ni qué tenía. Yo me enteré sobre mi hiperhidrosis. Porque yo busqué en internet después de eso. Pero a mí no me dijo absolutamente nada. Simplemente me dijo. Ah, le recomiendo este desodorante que se lo tiene que poner en las noches. Y no se tiene que poner nada más de desodorante. Al día siguiente se viste, se baña y todo. Y vive su vida normal y solo en las noches se los coloca. Nada más. Ok, gracias. ¿Y sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar del IED? Primero, que tienes que estar muy atento. Segundo, siéntate muy cerca de la puerta. Tercero, muchos doctores son muy amargados. Hay algunos que sí son buen dato. Pero la mayoría son muy amargados. Pero, a la final sí me resultó la receta que me dio. Excepto lo del cabello. Porque no me dio nada. Y simplemente me jalo el cabello. Bueno, creo que eso es todo el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tu hermano, con tu prima, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Y si tienes en mente algún video que te pudiera gustar aquí en mi canal, no olvides dejarme en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal en el botoncito de allí abajo. Y bueno, creo que eso es todo. Así que me despido. Bye. Sí, fue todo.